Hermoso lugar, que he tenido la suerte de que me dejen filmarlo. Ahora les voy a enseñar la fachada central. ¡Qué hermosura! Aquí hacían antiguamente las carretas. Era un lugar que ocupaba toda la manzana, me han dicho. Ahora solamente ocupa una parte, pero antes era toda la manzana. Y pues, es antiquísimo. Aquí hacían las carretas de caballos, eran talleres de carretas. Y tiene una fachada hermosa y frontal, muy bonita. Y pues, ya les digo que he tenido la suerte. La gente es muy amable y muy simpática. Y pues, he tenido la suerte de que me dejen filmarla. Y pues son los talleres San José. Toda la cuadra, dicen que era, desde la esquina hasta la otra punta. Eso es lo que me han comentado algunas personas dentro que estaban ahí, que me han dejado filmar esta hermosura de fachada. Talleres San José, 1898. Pura historia de Durango. 1898. A finales del siglo XVIII, fíjense nomás, ¿eh? De lo que estamos hablando. Durango, Durango, Durango. Hermoso lugar. Hermoso edificio. Durango tiene una cultura patrimonial, histórica y arquitectónica increíble. que no solo es colonial, va mucho más allá de lo colonial. ¡Qué hermosura! Bueno, y aquí les dejo con estas hermosas flores que me acompañan. Hermosos talleres de San José, Durango, aún se fabrican piezas y trabajos, pero ahí se hacían las carretas de caballos en la antigua Durango, nuestra hermosa Durango. ¡Gracias!